Yip jugones, muy buenas a todos, soy Iñaku y aquí seguimos con Fallout 4 Y nos quedamos aquí en el pueblecito, en nuestro pueblecito Donde ya he hecho una revisada de todo lo que se podía pillar No lo haré, vale, muy a menudo Porque la verdad es que pierde bastante gracia Seguramente haré toda la serie bastante, bastante entera Y nada, ¿qué hemos cambiado? Vale, para empezar, no sé si os fijáis que he cambiado Ya lo dije en la descripción del primer vídeo que publiqué Que a partir de este segundo ya me habría hecho las modificaciones que de momento me gustan Y las que vayan saliendo, evidentemente Para empezar, la que he cambiado es la del campo de visión Lo he hecho un poquito más ancho, ¿vale? Porque es que era un poco claustrofóbrico Sobre todo era malo cuando tenías cosas pequeñas Y bajitas delante Como por ejemplo una cucaracha que te saltase La verdad es que era un poco molesto Y luego pues ya tengo el personaje con los stats que me importaban Lo hice con fuerza 4, percepción 4, resistencia 3, carisma 6, inteligencia 6, agilidad 3 y suerte 2 ¿Vale? El carisma lo tengo un puntito más y la percepción un puntito más por objetos que llevo Pero esto ya es con el que lo haré todo Y poca cosa más Es la misma lo que pasa, bueno, tiene el pelo cortito porque lleva una peluca Que he encontrado por aquí A destacar objetos importantes por aquí en el pueblo este La verdad es que el más importante es el cómic Que tenemos en nuestra casa Que nos da un rasgo ya Aquí lo tenemos En extras nos da una estrellita de bárbaro Que en mi caso para mi personaje no sería para nada Pero bueno, de momento Vale, que solo me quedaba una cosa por aquí Que era ir a un... Una especie de sótano que vi Vale, ah bueno, evidentemente también tenemos aquí en el pueblo Todas las cosas de crafteo Que es lo que espero con ansias de poder ver ¿Vale? Porque es una de las cosas que sí que han mejorado Bueno, que han mejorado Que han puesto que no había en follow En este caso tenemos la principal que es el taller También tenemos el de armas Aquí tenemos el de armaduras Y aquí tenemos el de servo armaduras Y el otro que quedaría sería el de cocina Que está en otra casa Que está un poquito más para allá abajo O sea que aquí tenemos todo ¿Dónde estaba? Creo que estaba detrás del azul No lo he visto así que no tengo ni idea Vale, voy a ir Evidentemente el juego ha salido con algunos errorcitos Por eso no soy muy del... Con algunas compañías El empezar el primer día Me cuesta, ¿eh? Lo que pasa que la verdad es que este título Le tenía tantas, tantas ganas Que guapo, no el refugio Este coste una... Mira, ah, una cajita Ah, pero no puedo abrirlo Hostia, el incote es de oro Bueno, y hay que rapiñar todo, ¿eh? Ya, porque para el tema de crafting Es importantísimo Venga, tres botellitas Otra lata Otra lata ahí Esto no lo puedo abrir O no puedo hacer nada Otra lata Otra botella Mira, revista divulgativa Quebada Venga, revistidas Ratequis Otra lata Madre mía Con la de latas Una pala Hostia, unidad de sangre Bien, 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 bien Dinero de antes de la guerra Pues ya está Otra latita Y esto no puedo abrirlo Evidentemente No, que tuviera horquillas Creo que no puedo abrirlo Tampoco Pues vámonos Pues visto, el sótano Está chulo, ¿eh? Sí, mira como le dan Electricidad aquí a todo Vale, vámonos Pues ahora sí que vamos a seguir Un poquito la historia principal Del crafting No hago nada de momento Porque en la historia principal Llegará Entonces no quiero avanzarme Lo que eso no impide Que para agilizar El tema del peso Sobre todo los que llevemos Como yo Personajes con no demasiada fuerza Aunque bueno Yo lo tengo en cuatro Tampoco está mal Pues aprovechemos ya esta Por ejemplo Esta zona de crafting Pues para transferir aquí Todo A toda la chatarra Entonces le damos aquí El transferito a la chatarra Y ya nos quedamos Con una decente 37 de 2.40 Que es de agradecer Venga, vámonos Me quedan por aquí Dos cosas por abrir Dos cajas Esta que hemos visto ahora Y otra que Tengo una marca puesta Que la tengo aquí En la casa esta Pero bueno Cuando tenga ganzúas Básicamente O algo suba el nivel Pues aquí está El crafting de cocina Aquí lo tenemos El fogón ¡Epa! Como mola, eh Como mola A ver si Ya poquito a poquito Van arreglando Los errorcitos que hay Sobre todo uno Que a mí me afecta Es el de La pantalla completa Hostia, coño Juro que Me había parecido ver Que se movía algo Bueno, todo esto Lo investigaré Más adelante Lo que son planicias Si que Si que las puedo Investigar Fuera de cámara Madre mía Mira, atuendo de vagabundo Hostia, chicha salvaje Pobrecito Pobrecito Yo quiero a mi perro Si, en serio Que pensé Que se había movido algo Pero bueno Fallown La verdad es que es un juego Si os gusta Fallown Te imagino que os tiene que gustar Me imagino No, es que es lo más lógico El tema de la exploración Y vagar Sin medio rumbo Por ahí Y yo la verdad es que soy Aún peor O sea Yo soy de los que me tiraría Horas, horas y horas Por ahí paseando Solo para ver algo Y entonces Pues evidentemente Claro Pues Es lo que seguramente Acabaré haciendo Mira el cohete Red Rocket ¡Eh! Perro Míralo Míralo Qué cosa más bonita Por Dios Vete conmigo, hombre Mira, vamos Hostia, qué asco de peluca Me la quiero quitar Lo que pasa es que me da Más uno de canisma Ven conmigo si quieres ¡Ole! Pues ya tenemos mascota Vale, ponte frente a tu perro Pulsa ahí para impartirle órdenes Vale, le podemos decir que no siga O que se pare Pero bueno, yo no quiero decirle nada ahora Así que ¡Eh! Ha encontrado algo Cositas Lástima que de noche Se hace como demasiado oscuro Si dura demasiado Es 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 molesto ¿Qué has encontrado? Muy bien, perro Pues hala Busca más cosas Qué guapos los reflejos del agua Mira, un martillo ¡Hostias! Epa, 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 epa Bueno, a ver si podemos hacer algo aquí Este Este no haré nada Torso 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 Y este ya lo tengo Uno fallado Otro dado Fallado Ese es bueno Otro fuera Toma Me encanta Utilizar Bueno, no sé Aquí cada uno ya lo que quiera, ¿no? Pero, hostia Es que esto es lo guapo del Fallow Hay builds Para potenciar Más esto, ¿no? Pero Es que Lo bueno de Fallow Una de las cosas muy buenas O malas también A la vez Buena y mala Es el hecho de que No hay un build O sea, no hay unos puntos Que te tienes que invertir Un tipo de personaje Que es el ideal Realmente cualquiera vale Cualquiera O sea, el que os guste más No importa Y todo se puede hacer perfectamente Y eso es algo pues que Que está guay Lo que pasa es que sí que Como hay Cosas que afectan más A algo Pues Sí que hay algunos puntos Pues, por ejemplo Si te gusto mucho el badge Que es esto de la De la pausa Pues Hay que invertir pues más Quizá, por ejemplo Pues en percepción Agilidad La suerte para los críticos Vale Creo que ya están todas las ratas Topo cogió a la carne Me han hecho un porrón, ¿eh? Pues vamos a ver esto, ¿no? El perro ha encontrado algo ¿Qué has encontrado? Pichi ¡Ja! Y lo ha cogido con la boca El cabrón ¡Ulo! Hostia, atención a la música, ¿eh? Mira Un crafting de servo armadura Para armas Fuera radio Fuera radio Gestitor Coger, por supuesto ¿Qué más tenemos por aquí? Aguanada Botón Esto será para la puerta Esta, ¿no? El fogón Nada No lo quiero para nada ahora Mira Casco de obra ¡Oh! ¡Qué bueno! Hostia, el perro Que se ha quedado topillado Míralo Es Kilian Bueno, el banco de trabajo Para armaduras Contenedor No hay nada Mira, central química Mira El otro que faltaba Que no estaba ahí No, qué cola Sí señor Vale, pues ya está En el exterior Así que vamos para adentro Mirarlo Mata ratas Matas Taseas De arre caballito Tijeras Diario Plato Me lo llevo todo Que me lo quedan De las manos Hostia, está el teléfono Venga Dinerito Aquí no tenemos nada ¿Qué ladras tú? Equipo de radio Aficionado Muchas ganas de ver Ya lo de los Lo de los asentamientos Escoba Perfecto Una terminal Oh, y funciona Terminal de drogas Jet Terminal de red rocket Vale Vale, o sea Es que tienen Zona de crafting Correcto Vale Vale Si la naturaleza Nos concede Una cueva Justo debajo Del taller Ojito Los frenos De fusión Vale Vale Importante De momento Solo lo de la cueva Que hay debajo Vale Perfecto Ahora el problema es ¿Y dónde está la cueva esta? Curioso Solo se me ocurre Esto Pero esto será la Claro La puerta esta Eh, el ventilador Que me lo dejaba Taller Taller ¿Cuánto llevamos De peso O si cierro esto? O si cierro esto No se habrá activado Nada No Ah, vale Aquí hay un desnivel Ajá Ajá A lo mejor por aquí Hay alguna Entrada Chet No puedo dejar pasar Una flon nuclear Hostias Hostias Puma Hola Uy, no la he matado O si Si, si, si Cría de chupasangre Hostia Pues paso de ver A la que no cría Ah, mira Estaba con la vaca Esta Con el brahman Eh, flor Si, así Hay de cogerlo todo Vale, a ver La maldita cueva A ver ¿Qué pasa? Tiene que haber Una cueva En algún lado Bueno Ya la buscaremos Vamos Mapa Vale Vamos para allá ¿Dónde vas Perrito Concord Te vas fijando En Todo lo que Te Va a pillar algo Y luego te aparece Un bicho por cualquier lado Madre mía Lo que puedo estar Para inspeccionar Toda esta ciudad O sea Podría estar Diez horas A ver ¿Para dónde? Para aquí ¿Oigo algo? Hay disparos Hostia Ahí hay gente Aquí había uno Míralo Sí Coño ¿No lo mataba? No Bien Vale ¿Qué más? ¿Qué más? Uy, mira Ahí hay más Hala Este sí Este sí Este sí Y al otro Vale Pero espérate Madre mía Es que justamente Estoy pillando Armaduras Y esto Que esto es justamente Lo que más pesa Vale Opcional Coge el mosquete Láser Mejor en ropa interior Pobrecicos Vale Que entre aquí Para salvarlos Ay, mira El mosquete Hostia Célula de fusión Venga Venga Vale Cogemos Vamos el mosquete Vale Podemos recargarlo Armas Mosquete láser Hostia Daño Treinta Telita Vamos a ponerlo Arriba 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 Mismo Vale Y lo podemos cargar Potencia de uno Potencia de dos Pero hostia Habría que buscar Esto O sea No puedo meterme ahí Así A lo loco Tonto Sin investigar Nada Uy He visto algo Por ahí Ah no Son Bolas de paja A lo mejor Salvo esta zona Posibles Miramos ¿Sabéis qué? Vamos para adelante Vamos para adelante Da por culo Ah lo ideal sería volver Dejar cosicas 160 de 240 Vale Vamos Concord Vale En el museo Vamos a ver Lo del nivel Mira como apodo De la luz Como mola Vale El nivel Dos puntitos Tenemos Voy a tirar Ya Vale Vamos a pillar Este Perfecto Y otro Que me interesaba Pillar Es el de los puntos Débiles Este 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 Correcto Vale Listo Si ya tenemos Dos Que me importaban Bastante R mapa local Aquí si que de paso R mapa local Vale Vámonos 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 No Ay, no puedo con la cobertura ¿Dónde has ido? Cobarde Perro, no me has ayudado nada, ¿eh? ¿Te crees, invencible? ¡Venga! ¿Quién habla? ¡Ah, venga, vuelve! ¡Me estaba divirtiendo! ¿Quién está hablando? ¿Quién no mataba al de arriba? Yo diría que sí ¡Sólo los putos cobardes se esconden! ¿Qué cansino que es? ¡Ya te encontraré! ¡No te preocupes! Porquillas ¿Qué? ¿Cansino? Me has dado, ¿eh? Porquillas, qué de puta madre Desbloquear avanzado Pues nada, jodernos Otra que quiero ir rápida por ella Es la de... La de abrir cerraduras La de hackeo Es... Todas, todas Es que no todas Coño, pues hay más, ¿eh? Uy, qué susto me ha dado Pensaba que era alguien Son figuritas Madre mía Aquí no tenemos nada Aquí tampoco Aquí tampoco Vamos a la palante, perrito Vamos De todas maneras Si me dejo algo Ya volveremos ¿Dónde vas, perro? ¿Todo loco? ¿Qué hay aquí? Ah, mira que bien Hemos llegado aquí ya Madre puta madre Al otro lado Ah, pues vamos a ver esto Como mola Munición, bala Cerrojo de tubo de rifle Y mira fosforescente Ligero Ay, qué manía con salir Vale, pues ya está Zona de abajo Que es esta misma de aquí Demasiadas cosas Estoy cogiendo yo, ¿eh? Dentro de nada No podré llevar nada A ver, terminal Mira, principiante Perfecto Principiante Perfecto Y aquí ya volvemos Aquí en medio Perfecto Venga Vamos aquí Imagino que se podrá Abrir de las dos maneras No sé Vamos a probar Ahí Deducir contraseñas Vamos a ver Donde tenemos la suerte De tener una palabra Súper larga, ¿no? Vale Vamos a pillar Venga Ahí Coño A la primera Qué bueno A la primera Desbloqueando A la Pues listo Perfecto No he tenido que gastar Ganzúa Hostia, qué grande Toma ya Núcleo de fusión Genial Pues núcleo de fusión Para nosotros Hostia, menuda suerte Madre mía Qué perra ¿Te salgo o no? Pues a la Vámonos Y navajita Hostia, bolsa de cemento Uy, cemento Cemento Me hacía falta Para ver aquí Donde están Los malos Me da miedo Que me voy a cargar Enseguida Joder Ah, cuánto hay Béisbol Qué mal rollo Qué mal rollo Ah, bueno Bien Si está aquí Cerradito Bien Chapitas Vale Vale, pues entonces Está en el otro lado Está claro Vamos a empezar Igual por la parte De abajo Yo que soy Muy ordenadito Uy, ahí hay alguien Me da rabia Que eso es como una bombona ¿No? Pues sí que era una bombona Sí Matado Vale ¿Dónde has ido? ¿Dónde vas perrito? Ven para acá ¡Ahí te han hecho daño! ¿Cómo te curo? Hubo sangre de otro ¿Qué manía tienes de ponerte así? Tengo un perro loco Tengo un perro loco Como el que tengo de verdad Además Tú, 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 tú Tío, solo falta que se me pegara esto ya Qué guapo por eso, eh El sitio Tío ¿Qué ladras? A veces te va la olla, eh, perro Mira, hostia Mira, aquí había otra bombona Fuerzas armadas de los Estados Unidos Vamos bien Felicidades Venga, piso de arriba Está aquí a la derecha Ajá Ah, mira lo que está ahí detrás ¿Me he matado? Sí ¡Venganza, hombre del saco! Hostias, coño Que he fallado ¡Fuera, fuera! ¡Hala! Estás por culo ¡Hostia, perro! ¿Dónde vas? Perro, perro ¡Ven pa' aquí! Ah, no Este ya es el bueno Este ya es el bueno Vale Pues entonces No nos pongamos nerviosos Estamos aquí Por aquí no hay nada Taco de billar Oh, no hay nada Hostia Hostia, tengo que vaciarme De toda esta mierda Mira Ya me he cargado Joder Joder ¿Y el perro qué? ¿Y el perro qué? El encendedor chapado El encendedor chapado en oro Atención, eh Vale Aquí ya está A este ya lo he despelotado Sí Joder Uy, no he mirado las cajas estas de aquí en medio, ¿ahora qué pienso? Vale No pasa nada Vamos a hacer una cosita Inventario Atuendos Hostia, no está de todo mal este 5-7 Hostia, peso 10 Brazo derecho de cuero Brazo izquierdo de cuero Atuendo de vagabundo es completo Casco de obra Claro, me sustituirá al otro Cuero de saqueadores Hostia, máscara de gas con gafas Qué chula Una 15 Qué bueno Pierna derecha de cuero Pierna izquierda de cuero Ropa interior Pues mira, mejor el sombrero de filtro Trozo de cuero para el pecho Vale El de saqueador Vamos a ver Ah, y aquí no lo puedo Vamos a soltarlo Vale Ordenado por peso Atuendo de vagabundo Vamos a dejarlo por aquí Y el trozo de cuero para el pecho También Listo 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 Pues que todo lo demás Ya pesa súper poco todo Vale Listo Aquí tenemos todas las piezas Hola, qué tal Mira Minutemen Me alegra ayudar Bueno, si eso es cierto Nos vendría bien Algo más de buena voluntad Quizá Como ves, estamos en un lío No Por favor, continúa Hace un mes Éramos 20 Coño ¿Necrófagos? ¿Necrófagos? ¿Qué es eso? Vaya Quizá Es verdad que no eres de por aquí No Los necrófagos son... Gente irradiada La mayoría son como tú y yo Parecen hechos polvo Y viven muchos años Pero no dejan de ser gente Los que yo digo son diferentes La radiación les pudrió el cerebro Y los convirtió en salvajes Te destrozarían nada más verte Quinta sea... Bueno Pensamos que Concord sería un lugar seguro Los saqueadores nos demostraron que no ¿Qué idea tenéis? Una buena idea puede marcar la diferencia Hay un vertibar estrellado en el tejado De los viejos Anterior a la guerra Quizá lo hayas visto Bueno Parece que uno de sus pasajeros se dejó un... Una servormadura Sí señor Me gusta Si... Con ella puesta Podrás arrancar la ametralladora del vertibar Y enviar a los saqueadores al infierno Ametrallador Que si me gusta Eso es otra cosa A que sí Solo hay una pega La servoarmadura Podemos cargarla de nuevo Pero... Ayudaré en lo posible Lo que necesitarás es un núcleo de fusión estándar De antes de la guerra Es una batería nuclear de alta potencia Y larga duración La empleaban los militares Pero no podemos llegar hasta ese puto trasto Está en el sótano Tras una puerta de seguridad cerrada Mira Arre... Ya tengo eso De hecho ya tengo el núcleo de fusión ¿Está? Qué bien Quizá nuestra suerte esté... Aquí ha habido un fallo Conecta el núcleo al aservoarmadura Y pilla esa ametralladora Los saqueadores descubrirán que la han cagado bien Buena suerte Vale Consigue un núcleo de fusión Pero si ya lo ha conseguido, tío ¿Qué me estás hablando? Mira Diversión Robco Excelente Patapam Vale Incluye un juego de lucinta Comando atómico Por la sala de atrás Y sube al tejado Los entreteneré desde aquí Ve Uy Creo que he robado No, no está rojo No hay manita ni nada Eso Eh, ¿a qué estás esperando? Eh, tranquilo, tranquilo, eh Cuidado, criatura Algo se acerca Fiesta Vale Marcilón Necesitamos ayuda Y encontramos a alguien De un refugio Y aparece totalmente ida Cabezón, percepción Sí, señor Bien Patapam Primer cabezón Marcilón Junlong Mira a quien nos ha traído Albóndiga Albóndiga Es un buen perro Y listo Ajá, ya lo creo Albóndiga Se le da bien en... ¿Ha visto? Es muy raro esto De las conversaciones Vamos, que quiere Tu chute Es increíble Veo un poco De lo que fue Y de lo que será Inclu... Y... ¿Qué es? Mamá, Murphy Necesito más Por favor ¡Ole! Lo conseguimos Veo... No puedo más ¿Estás con el equipo De rescate? A ver, Murphy ¿Qué quieres? ¿Qué está pasando? Vamos a salir de aquí Se suponía ¿Quieres hablar más? Bueno Bueno, pues vamos a ocuparnos De esto Y luego ya... Ya nos liaremos Con el tema Es que no puedo, eh Tengo que mirarlo todo A ver, aquí Es por donde he venido antes Ah, mira Por aquí subo Digo yo Mírala Y la dejan aquí Qué fuerte, ¿no? Mira, una locinta Chapas Que no me vuelva a llenar Porque si no Ahora liamos Bueno, pues es lo de libertad Que es donde estaba Hostia, esa ametrallada De vertibird ¿Quién me está disparando? Ahí estás Vale No creo que lo he metido Mira la con el gorrito Ya, supongo que intenté coger La ametrallada, ¿no? Uy, tengo poca vida Y evita el daño Por caídas Bien A ver ¿Quién de W me está disparando? A ver Cuño, pues sí que tardaré en morir, ¿no? ¿Qué más? Bueno, casi que bajamos, ¿no? Ala A muerte Morir Coño, tengo Jodidas, ¿eh? Cuño, pues ya me ha pillado Hostia, pero que poca puntuación, ¿no? Cola Mira Me va a matar Se me queda muy poco, ¿eh? Muere, muere Ahí está Ahí está Eh, ¿me han matado? What the fuck? Pero si estaba muerto Qué cabrón Qué cabrón ¿Y dónde me deja? Aquí Un poco raro esto de por eso No sé Vamos a ver Sí, sí, gracias Espera Espera, a ver No sé cómo puedo curarme ¿Cómo puede saltar? Morir Morir, morir Enfríate, enfríate Que si no la liamos Joder Si no la hago nada Desde aquí Ah, mira Esto corre Eso es bueno Y ahí lo tenemos Ay, mira Qué gracia Se va por los malos Spines Suga Más Vale Eru No 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 Joder, macho Coñazo de... Hombre, ya, por fin, muerte Ay, que me queda nada de vida, eh Uy, se me ha acabado la munición ¿Quién me queda? Ah, mira, ese de ahí Hostia, lo que hay que coger... Hay dos mil millones de cosas para coger por aquí Supongo que tendría que poder curarlo Con steampax y esas cosas, ¿no? Es que bueno lo de cambiarte a una pistola Ve de la metralleta A ver si ya los he petado A ver, me paso Que viene el que ha muerto... Ah, que ya ha muerto una vez Poca profundidad en las conversaciones de Rolpoles, ¿eh? Pero bueno, esto ya es... Un poquito que César ¿Estaréis bien a partir de ahora? Sí, durante un tiempo Al menos podremos ir a un... Escucha Cuando nos conocimos Dijiste que te gustaba ayudar Bueno Lo hiciste y te debemos la vida Sí Así que toma No es mucho, pero es nuestra forma de agradecértelo Bueno No hay de qué Es un placer Bueno, ya que lo dices Podrías acompañarnos a Sanctuary Nos vendría bien tu ayuda Para asentarnos allí Vale Vale, Carmi Me apunto Oh, estupendo Pero tu destino es complicado Ver Por favor, dímelo Necesito saberlo Eres una mujer sin tiempo Sin espíritu Coño Lo sabía Por favor No Parece que da igual lo que digas O sea, lo que elijas No, claramente Pero siento su fuerza vital Está ahí fuera Y no necesito la visión Para saber dónde La gran joya verde de la Commonwealth Diamond City Diamond City Ve a Diamond City Si me traes drogas Mamá Murphy Ya hemos hablado de eso Esa mierda De mar Ah, calla Preston Todos morimos tarde o temprano Necesitaremos la visión Y nuestra nueva amiga También la necesitará Ahora en marcha Ya tenemos ya Vale, gente Nos han ayudado Y ya es seguro Salir de ahí Vamos a ese lugar Que conoce Mamá Murphy Sanctuary No está lejos ¿Qué conoce? ¿Quieres decir Que apareció en sus visiones Cuando estaba colocada Hasta las cejas? ¿Y quieres que emprendamos Otra expedición sin sentido Basada en un plan Como Mamá Murphy Lo vio? Difícilmente Saldrá peor que Que todo el mundo Se tranquilice Estamos en esto juntos ¿No? Bueno, Marcy ¿Alguna idea mejor Sobre qué debemos hacer? ¿Alguien? Pues entonces A Sanctuary Espero que haga honor A su nombre Voy a tener que subir Un poco las voces No es hora de irse Vale Pero yo aquí No he acabado, eh Vale Simplemente me tengo que reunir Con él en Sanctuary ¿No? Mira que guapo aquí El... ¡Ja! Lista de extras Montar efectos 30 puntos de salud Que no está mal Hostia, 11 Fuerza tengo con este A ver Datos Misiones Joya de la common web Ve a Diamond City Y aquí Realmente hay que comprar Stingar En Sanctuary Vale Los sitios donde hay Site de crafting Vale Perfecto Entonces realmente No tengo por qué Seguir a estos Ahora mismo Pero a ver Estamos en Sanctuary No olvides el precio Que hemos pagado Por llegar aquí Vámonos Yo iré adelante No os disperséis Seguimos Buah Qué repaso Le voy a tener que dar A la ciudad A esta Madre mía De todas maneras ¿Qué has visto? Así claro que vas a encontrar Todo de cosas Jodío Que te den Ya buscaremos después Peque Cuño pedazo de spring Venga tira Como bola ¿Para dónde estáis yendo? ¿Para dónde estáis yendo? Joder Podéis ir un poquito más rápido Chicos Vale Y estos serán Nuestros primeros Que nos vendrán A Sanctuary Perfecto Que imagino que ahora Empezará ya El tema del Crafting de hoyo A ver si los adelanto Aparecerán ahí No creo no Y encima Con mi primera Servo armadura Oh Hostia van lentos De cojones Se supone que los tengo que proteger Por qué ha sonado Ah El núcleo de difusión Se está agotando Qué cabrón Bueno Le queda un poquito Qué chulada Está guapo Parece que hemos quedado En el sitio de crafting Además Sí Justo aquí Ah Pues ahora vendrá La parte de crafting Ole 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 Hostia Más de una hora Llevamos eh Madre de Dios Lo que pasa es que La servo armadura La dejamos por aquí Vale Ahí te quedas Y aprovecho que estoy aquí Dejo todo Guardar toda la chatarra Por supuesto Bueno Ya puedo mover Lo que pasa es que No sé si casi ya dejarlo Es que es mucho tiempo ya Eh Y estos están Uff Están en el puente Madre mía Pues nada Pues aquí dejaremos Este capitulito Y en el siguiente Imagino que ya veremos Todo el tema ya De asentamientos Crafting y tal A ver A ver qué tal Porque es lo que realmente Tiene que marcar la diferencia Tiene que hacerlo Así que Nos vemos en el siguiente Un saludo Tiene que marcar la diferencia Tiene que marcar la diferencia